Dios y patria, buenos días. Soy el Intendente Luis Enrique Botello Sáenz, pertenezco a la compañía Alberto Torres Huertas, octava sección. Me encuentro adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y actualmente laboro en el Departamento de Policía Norte de Santander, donde cumplo funciones como comandante de patrulla. A continuación, procedo a desarrollar la actividad número uno de comunicación pública y estratégica, donde presentaré una campaña publicitaria cuya finalidad será crear una nueva percepción a la ciudadanía sobre la Policía Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos en la sede educativa Sede de Varones del municipio de Ábrego, en compañía del comandante de estación de Policía Ábrego, la señorita patrullera Geraldín, gestora de prevención ciudadana y en apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte. Estamos aquí apoyando a esta institución debido a la situación que se presenta diariamente, donde los niños deben atravesar la vía exponiendo sus vidas y la de los profesores. Esta labor la realizamos con el fin de salvaguardar la salud de los niños y la comunidad en general. El día de hoy nos encontramos en el barrio San Rafael del municipio de Ábrego, Comunidad vulnerable, comunidad de alta pobreza, en donde estamos dándole una charla de prevención a los infantes sobre el maltrato infantil. ¡Policía Nacional, juntos somos más fuertes!